El problema es que estás solito. Sí, todos están solitos. El problema es que estás solito. Bueno, acá vemos un oso pardo, el primero de la colección que dicen ellos. Todo muy sucio. El agua en mal estado. Poca agua. Piso de cemento. Pared de cemento. Nada de vegetación. Y el bicho solo hace muchos años. Muy poca agua. Una lástima.